Música Paz y bien, queridos televidentes y seguidores del noticiero Misiones Franciscanas. La Parroquia San Francisco de Asís felicita a todos los feligreses y grupos pastorales en la Pascua del Señor. Nuestros mejores deseos y felicitaciones. Agradecemos a todos los que colaboraron generosamente en la realización de los actos religiosos a lo largo de la Semana Santa. Les presentamos la Liturgia de la Palabra en la Iglesia San Francisco de Asís. Damos inicio a la celebración de Viernes Santo. Oh Dios, por la pasión de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, has destruido la muerte que todo el género humano ha heredado por el pecado de Adán. Imprime nuestros corazones por medio de tu gracia la imagen de Cristo a los que nacimos con la imagen del hombre pecador. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces, Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó. ¿A quién buscan? Les respondieron. A Jesús, el Nazareno. Él les dijo. Yo soy. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro. En vaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos. Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió. Yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofetada, diciéndole. ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió. Si he hablado mal, muestra en qué has ido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces, Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo. No lo soy. Desde la casa de Caifás, llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio. Para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó. ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron. Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo. Tómenlo y júzguenlo, ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús, cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio. Llamó a Jesús y le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. ¿Dices esto por ti mismo o otros te lo han dicho de mí? Pilato explicó. ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió. Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió. Tú lo dices. Yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha a mi voz. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suerte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo. A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose le decían. Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo. Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo. ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió. Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron. No tenemos otro rey que el César. Entonces, Pilato se lo entregó para que lo crucifiquen y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Golgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía. Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato. No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy rey de los judíos. Así se cumplió la escritura que dice. Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Al ver a la madre, y cerca de ella al discípulo, a quien él amaba, Jesús le dijo. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo. Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo. Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja. La ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús. Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos treinta kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron, había una huerta, y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos, el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Todo este proceso armado y la situación bochornosa que se ha creado acerca de su persona, donde resalta el odio, la manipulación, falta de fe, un desinterés para hacer la justicia, donde prima solamente el deseo de la venganza, deseo de dar la muerte a un ser incómodo para las autoridades, para los judíos, y para los que se creían dueños de la verdad. El mundo sigue negociando la muerte. El mundo sigue vendiendo la muerte. El mundo y sus autoridades siguen matando, haciéndose dueños de la verdad y dueños de la vida. Jesús era este escudo de protección a todo inocente y a todo indefenso. Queridos, que si evaluamos hoy nuestra situación en que nos encontramos, pues yo pregunto si hemos llegado a esto de protestar cuando se declara o se decreta la muerte a los culpables, cuando al inocente a veces sin juicio se condena al calabozo. Hoy nos extrañamos por la corrupción que existe, tremenda, y nosotros permanecemos inertos como si nos conformaríamos con esto. No protestamos, no tomamos asunto en nuestras manos para defender y hacer justicia. que ridículo suena la verdad en la boca de los mentirosos de siempre. Donde la ley se extorsiona, donde el inocente siempre está preso del poder de los más fuertes. Y nosotros como católicos hermanos, a pesar de la pasión de Jesús que tanto nos conmueve, no intentamos cambiar este mundo. Los que incomodan adentro, a esto se tapa la boca y se compra la conciencia. Se decreta las leyes para dar la muerte, supuestamente para defender la dignidad de la mujer se apruebe el aborto y no se prohíbe la explotación. Cosas asquerosas, dolorosas que no son más hermanos que un viernes santo vivido en tantas personas a lo largo de los días. Cuantos hombres y mujeres también en San Ignacio tienen su viernes santo. ¿Cuántos quedan desprotegidos por las leyes injustas, por el desinterés que existe en defender la verdad y aplicar la ley? Y nosotros como católicos logramos un pronunciamiento, logramos hacer un voto resolutivo de condena a las injusticias y el abuso cometido caliadamente sometidos temerosos al poderoso a la ley supuestamente justa nos caliamos. Hermanos, si el Señor asumió una cruz injustamente no quiere decir que esto tiene que continuar. Esto tiene que tener su fin salvar la vida del otro, protegerla, defenderla, socorrer al necesitado. Quisiéramos, hermanos, que este viernes santo renazcan en nosotros y en nuestra comunidad paroquial un nuevo sentimiento del compromiso. Ir con la cruz de Jesús por delante, porque esta cruz no es la tumba y la pérdida o símbolo del fracaso, es símbolo de la victoria y del bien que Jesús ha sembrado del que hoy gozamos nosotros. y somos llamados como católicos y como hijos, hijas de Dios de llevar y defender la verdad y promoverla así sea. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu iglesia extendida por todo el mundo, persevera e inquebrantable en la fe proclamando tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, tu sabiduría gobierna todas las cosas, atiendo nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco, para que el pueblo cristiano que el gobierna y encomendaste a su cuidado de este pastor, progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Obispo Robert, por todos los Obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno que tu Espíritu se santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia. Escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus miembros y haz que ayudados por el don de tu gracia todos te sirvan a ti con fidelidad por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor. Concluida las lecturas y oraciones solemnes se tuvo la adoración de Cristo crucificado. de la cruz en que pende la salvación del mundo. He aquí el madero de la cruz en que pende de la salvación del mundo. He aquí el madero de la cruz en que pende la salvación del mundo. Peña de la cruz en que pende el mélanet cristiano conviv Punch a lo bien La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Con las hostias consagradas el Jueves Santo El pueblo de Dios comulga Preparándose con la oración solemne del Padre Nuestro Y el Señor no soy digno La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Celebración de las Siete Palabras Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Mujer, he ahí a tu hijo Hijo, he ahí a tu madre Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, todo está cumplido Dios mío, 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 Dios mío el reino de Dios, victoria, tu nueva paz, oh Dios, donos al paz, al mundo que estás buscando su plena liberación, la cruz enseña el camino de su única salvación, mi gloria, tu regalas, oh Dios, donos al paz, oh cruz fuerte en el mundo. Primera estación. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos, Dios Padre Todopoderoso, danos la gracia de quedarnos horrorizados de nuestros pecados, y maravillados del triunfo de tu Hijo, para que podamos también permanecer fieles como discípulos suyos, y compartir su victoria sobre todo mal. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Amén. No, no. No, no. No, no. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuarta estación. No, no. No, no. Amén. No, no. 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 sacramento del altar será hasta un próximo encuentro chapié, churapa